Bienvenidos nuevamente, les comento que el pasado 25 de septiembre, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el licenciado Juan Alarcón Hernández, recibió ahí en el organismo al gobernador del Estado, el licenciado Ángel Águil de Rivero, para develar de esta forma la placa e inaugurar el nuevo proyecto denominado Radio TV Derechos Humanos. Un nuevo medio de comunicación que será sin duda un nuevo suceso en este organismo. En torno a esto fue Lomuz Banquererense, quien señaló que las actividades que se encuentran relacionadas a los derechos humanos deben sin duda hacerse extensas a toda la población, esto con el objetivo de educar en esta materia. Pero para conocer un poco más sobre este nuevo proyecto, tenemos ya en vía telefónica al licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos allá en Guerrero. Muy buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, estamos bien aquí en Guerrero, afortunadamente, y acabo de escuchar el comentario que haces, efectivamente, el veinticinco de septiembre fue un día con el cual nos congratulamos, porque en esa fecha inauguramos el medio de comunicación denominado Radio TV Derechos Humanos Guerrero. Es un medio de comunicación vía internet en el que estamos trabajando, pues, y este proyecto viene desde hace algún tiempo y estamos trabajando en él. Seguimos trabajando porque queremos impulsarlo y darle una mayor fortaleza. En efecto, el veinticinco de septiembre estuvo el gobernador del estado con nosotros y ahí se trató precisamente en la inauguración del evento, que fue muy importante, lo relacionado con las actividades de la Comisión que ha venido llevando a cabo, pero además que se darán a conocer, como lo dices, de manera extensiva a través de este medio, porque es importante que los derechos humanos se conozcan por todos lados, a lo largo y ancho del territorio nacional y en todas las fronteras, rebasando inclusive las fronteras de nuestro país. Estamos trabajando en ello y la idea es que a través de este medio se dé la información sobre los trabajos, programas, planes, acciones que se realizan en derechos humanos y de que de ninguna manera los derechos humanos son contrarios a la ciudadanía, sino a la inversa. Ayudan mucho a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, de todo el mundo. Y estamos trabajando en ello, dando a conocer estas actividades, pero además decimos que este medio de comunicación es para educar y es para fomentar la cultura de los derechos humanos. Así es, licenciado. Me gustaría que nos platicara, si es posible, qué fue lo que motivó a la Comisión iniciar con este nuevo medio de comunicación. Bien, me platicó usted que ya tienen tiempo planeándolo y organizándolo. Y ahora, ¿qué fue lo que motivó a la Comisión iniciar con este medio? Sí, te voy a decir algo muy honesto y muy sincero. A mí me inspiró ese medio de comunicación de Chihuahua. Yo dije, Chihuahua tiene un medio de comunicación importante. Vamos a emular a Chihuahua. Y la verdad, la verdad, tomamos como ejemplo a Chihuahua para la realización de este medio de comunicación. Y esto lo comento con toda honestidad y sinceridad. Así fue. En una ocasión me entrevistaron hace como unos dos años. Y desde entonces yo empecé a proyectar este medio de comunicación. Muy bien, es un placer para nosotros como medio de comunicación poder causar esto dentro de ustedes. Y más sobre todo porque es algo que es destinado meramente en la difusión y promoción de los derechos humanos. Sí, sí, en efecto. Fíjate que iban a ser dos eventos. Es decir, al mismo tiempo la inauguración de Radio TV Derechos Humanos y la maestría de Derechos Humanos. Bueno, lamentablemente algún tropiezo por ahí nos falló, pero estamos próximos a inaugurar la maestría. Creo que también es otro de los pasos importantes que da la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero. Así es, señor presidente. Bueno, y hasta el momento, de hecho ya tiene algunos días que se inició con este nuevo medio de comunicación. Pero hasta el momento, ¿cuáles han sido los resultados de este nuevo proyecto? Bueno, pues que estamos trabajando. Claro, no tenemos todo el personal que necesitamos. Vamos a seguir impulsándolo para que las visitas de los guerrerenses y de cualquier parte de los ciudadanos del mundo, inclusive, ¿no?, nos visiten mucho aquí en este medio de comunicación. Eso es lo que vamos a impulsar precisamente, es el proyecto. Estamos trabajando con muy buenos asesores en este medio. Y eso nos va a dar como resultado que lleguemos a una mayor extensión en la difusión de los programas, en la difusión de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos. Ese es el proyecto que tenemos hacia futuro. Creo que son proyectos de hondo calado, ¿verdad?, y de largo aliento, que sirven mucho para que nosotros como defensores de derechos humanos lleguemos a la población. Y felicito desde luego a ustedes. Gracias. Y felicito a José Luis Armendariz, presidente de aquella Comisión de Derechos Humanos, a quien saludo a través de este medio y ruego a usted le haga llegar mi congratulación por su trabajo allá en el estado de Chihuahua. Con todo gusto, Lick Alarcón Hernández. Bueno, yo quisiera ahondar un poco más sobre este tema porque me interesaría que la gente se diera cuenta de lo que están haciendo hoy en la Comisión de Guerrero y también que nos informara sobre qué es lo que se va a transmitir en este nuevo medio de comunicación, quiénes son las personas o las instituciones que van a participar o simplemente es de la Comisión quienes van a estar participando en este medio. Sí, es de la Comisión desde luego, pero con entrevistas de diferentes sectores de la población. Estamos invitando a médicos, por ejemplo, para hablar de la salud. Estamos invitando abogados para hablar de cuestiones legales. Invitamos a difusores, a medios, es decir, a trabajadores de la comunicación para que den a conocer sus inquietudes sobre la libertad de expresión, sobre los medios de comunicación. En fin, estamos trabajando con migrantes para que den a conocer también sus experiencias a través de este medio. En fin, estamos invitando a diversos sectores de la población para que ellos sean entrevistados a través de este medio de comunicación y ellos den a conocer algunos planteamientos, algunas ideas, algunos proyectos que pudieran inclusive servir e incidir en el trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a invitar a diputados, vamos a invitar a gente que pueda aportar, por ejemplo, nuestras propuestas sobre libertad de expresión, sobre la tortura, sobre las cuestiones relacionadas con las regidurías de derechos humanos que estamos proponiendo en el Congreso desde hace tiempo y que precisamente en día de la inauguración lo volví a pronunciar en el sentido de que este proyecto es importante para que en todos los ayuntamientos haya una regiduría de derechos humanos y luego extenderlos a los municipios, las procuradurías vecinales o defensorías vecinales para el efecto de que se trabaje mucho en todo el Estado, es decir, que esté la cobertura de los derechos humanos en todo el territorio guerrero. Ese es uno de los proyectos y trabajos que estamos llevando a cabo. Señor Presidente, por mi parte, yo felicito a la Comisión de Guerrero en especial a usted por motivar este medio de comunicación que sin duda ayudará no solamente a los guerrerenses, sino como es una página de Internet, llegará a muchos estados o a muchos países incluso para poder difundir y promover los derechos humanos, licenciado. Así es, licenciada, y yo agradezco mucho esta entrevista, la saludo con mucho afecto, la felicito también a usted y felicito al presidente, y desde luego esta no es una labor de una persona, yo creo que eso debe extenderse, esta felicitación a todo el equipo, a todo el personal, a todos los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, a quienes desde aquí les envío un fuerte abrazo, un cálido afecto, como siempre, somos compañeros en este esfuerzo, vamos en el mismo camino, en el mismo barco, y estamos tratando de servir con lealtad a la sociedad mexicana. Le doy un abrazo. Licenciado Alarco Hernández, agradezco sus nobles palabras, y también me gustaría que les hice una invitación a todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando, ¿cuál es la página de Internet a la que ellos pueden visitar? Ah, caray, sí me agarró el curvo. No se preocupe, que entran directo a la página de la Comisión de Guerrero. Después se la envío, después se la envío. Y lamentablemente no tengo en este momento la página del medio de comunicación. Ah, sí, encerrando TV. Sí, sí, sí. Bueno, en las próximas transmisiones que tengamos con ustedes sería importante poder transmitirlo para que muchas personas que nos están viendo en este momento y escuchando puedan visitar y así poder ir proveyendo mucha más información y sobre todo que esto se haga más extensivo en cuestiones de derechos humanos. Sí, cómo no. Yo le ofrezco pronto enviarle la página. Ahorita no estoy en la oficina, estoy en una reunión. Perfecto. Sí, pero la página de la Comisión es www.codeungro.com. www.codeungro.org.org.mx Muy bien, licenciado. Esta es la página de la Comisión de Derechos Humanos. Para cualquier cosa ahí recibimos comunicación y desde luego en esa página también damos a conocer todo lo que realizamos en la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, licenciado. Eso, bueno, por mi parte es todo y agradezco plenamente su atención. Ha sido un gusto haber conversado con usted a través de esta plataforma informativa. Esperando, como lo dije ya en otra ocasión, que en nuestras próximas transmisiones tengamos la oportunidad de volver a contactarnos. Licenciado Juan Alarcón Hernández. Muchísimas gracias. Y la verdad agradezco mucho la amabilidad de ustedes. Les doy un abrazo y pues me da mucho gusto y me congratulo con el saludo de ustedes. Y yo también les envío un fuerte saludo. Y un abrazo muy cordial. Gracias, licenciado. Me despido de ustedes. Diciendo que tenga un excelente día. Gracias, mi mamá. Igualmente se lo deseo. Hasta luego. Muy bien, ustedes que nos están escuchando y viendo en este momento, le pido que no se despegue de su monitor. Vamos a una breve pausa y regresamos con lo más interesante que sucede a nivel internacional. Gracias.